A veces, cuando uno habla, dice, bueno, pues presentación de un plan parece que es algo que puede sonar a repetitivo. Bueno, pues yo en este caso quiero insistirles mucho que cuando estamos hablando del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, estamos hablando de una iniciativa pionera en España. Fuimos en su momento la primera comunidad autónoma que en el 2013 aprobó esa Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad y somos los primeros que en este momento lo plasmamos en un plan como tal. Es algo que incumbe a todas las comunidades autónomas, incumbe a todo el país y, como decía antes, el presidente del CERMI en su intervención también responde a esas directrices internacionales de la Organización de Naciones Unidas o de la Unión Europea. Y a la consejera de Familia le da sentido a la segunda parte. Siempre decimos consejera de Familia, es de familia e igualdad de oportunidades. Bueno, pues ese es el gran principio que tiene este plan y para el que, como les digo, les voy a comentar en la medida que estamos hablando de lo que es el eje de las políticas sociales. Como coordinadora de las políticas sociales dentro de la vicepresidencia siempre decimos que las políticas sociales son esas que tienen como destinatario principal a las personas. Bueno, pues en este caso es cuando de verdad decimos a las personas, sí, pero a todas, a las personas tengan o tengamos discapacidad o no la tengamos. Por eso, como digo, es un plan amplio, es un plan con muchas medidas que yo por eso voy a intentar sintetizar en grandes mensajes. Tienen una nota de prensa creo que bastante exhaustiva y en la que tienen todo y posteriormente nos pueden formular las preguntas que consideren oportunas. Como les decía, este plan responde a esa obligación de desarrollo de la ley, pero también era un plan muy esperado por el sector de la discapacidad. Muy esperado, muy demandado y muy reivindicado. Por eso se ha hecho con su colaboración, se ha trabajado intensamente durante este tiempo. Aún hay posibilidades, hoy se ha presentado, aún hay posibilidades de enriquecerlo si fuera necesario, pero es un plan que, como digo, ha contado desde el minuto uno con la colaboración y con el conocimiento de las necesidades que tiene el sector. Se plantea en este plan, podríamos decir, dos partes. Unas dedicadas a la persona que tiene algún tipo de discapacidad o, mejor dicho, a las personas con otras capacidades y a sus familias y otras destinadas a la sociedad. Si vivimos en sociedad, tendremos que ayudar a esas personas a que se integren en la sociedad, pero también a que la sociedad se integre a esas personas. Esos son, quizás, los dos grandes bloques que tiene este plan. Y para eso utiliza varias medidas, varias herramientas o varias formas de actuar. La primera que voy a destacar de esas formas es el proyecto de vida. Cada uno de nosotros tenemos un proyecto de vida y eso es algo individual e intransferible. Las personas con algún tipo de discapacidad o con otras capacidades también tienen su proyecto de vida. Por tanto, tendremos que ayudarle en el desarrollo de ese mismo, en el que libremente decidan, porque esto también es un proyecto de autonomía personal. Es decir, que la persona pueda desarrollar su proyecto vital como lo desee. Están los itinerarios. Itinerarios que van a abarcar todas las fases vitales. Comenzamos con la educación, una educación inclusiva. Esa es la primera fase absolutamente obligatoria. Una educación que tendrá, como les digo, ese seguimiento, esa especial adaptación a las personas. Unos itinerarios para la formación y el empleo. Seguimos defendiendo que el empleo es la mejor forma de integración social de cualquier persona. Y por eso, en este caso, también habrá itinerarios que buscan la adecuación de la formación y el empleo. Itinerarios para la autonomía en el hogar, para que puedan ser independientes. O itinerarios para que participen en la comunidad, como lo hacemos todos, en actividades culturales o en actividades deportivas. Hay una novedad que sí quiero destacarles. Ustedes saben que los programas de envejecimiento activo son unos programas que trabaja la comunidad autónoma, la Junta de Castilla y León, desde hace muchos años. Pero las personas con alguna discapacidad también tienen que tener esos programas adaptados a sus condiciones. Por eso, y por primera vez, se habla no solamente de educación infantil, no solamente de formación para el empleo, sino también de envejecimiento, envejecimiento activo de personas con discapacidad. Les decía que el empleo, no me voy a insistir mucho, porque hace muy poquito ustedes conocieron ese plan de inserción sociolaboral, que elaboró también la consejería y que, lógicamente, sigue siendo el eje fundamental para la integración. Pero aquí sí quiero decirles que habrá fórmulas especiales para que en los centros de día se pueda ir ayudando a esa formación para la empleabilidad. Es decir, la formación, siempre defendemos que es necesaria, no solamente la académica, sino la que va destinada a una formación ya con vistas a la inserción laboral, con vistas al empleo. También, dentro de esto, quiero destacar el papel de las organizaciones. Las organizaciones, en este caso, sociales de personas con discapacidad, tienen un papel fundamental, no solamente a la hora de formar a esas personas, sino también de generar esos propios empleos. Y, en último lugar, como otro de los instrumentos, plantea la figura del asistente personal, que saben que es clave tanto en la integración social como en la laboral. Les comentaba esas dos grandes partes, de las personas con discapacidad, cómo les apoyamos para que se integre la sociedad y cómo la sociedad tiene que acogerlas y tiene que sensibilizarse. Muy brevemente, les citaré algunos de los aspectos. En primer lugar, la población de 0 a 6 años, es decir, los niños, la detección temprana, la coordinación entre los servicios sanitarios, sociales y educativos. Eso es básico y tiene que seguir siéndolo. Y es más, sabemos que a veces fallamos, tenemos suficientes servicios y a veces fallamos en la coordinación. Por eso, eso va a ser uno de los pilares fundamentales para prevenir, para detectar precozmente, para mantener esos niños con un porcentaje dentro de los centros ordinarios. Cuando hablamos también de esos itinerarios, pues hablamos de la transición de la parte educativa a la parte ya más adulto o más dirigida al empleo. Aquí nos importa mucho que haya una continuidad entre educación y servicios sociales. Como les decía, en una parte formativa, que en algunos casos lo puede hacer el propio servicio de empleo, el ECIL, y en otros casos lo van a hacer entidades del sector, que son quienes van a enseñarles a esas personas para esa adaptación en el mundo laboral. La autonomía en el hogar. Creo que, igual que decimos que el empleo es la mejor forma de integración, la propia vida personal es absolutamente imprescindible. La autonomía en el hogar favoreciendo, pues desde que haya un porcentaje de viviendas reservadas para personas con discapacidad, que haya viviendas con distintas tipologías que permitan también adaptarse a otras personas, y, muy especialmente, la participación comunitaria de las personas. ¿Y qué decimos participación comunitaria? Pues lo que les decía al principio, la igualdad de oportunidades es que tienen los mismos derechos que cualquier persona. Es decir, si hablamos de conciliación, en los casos de niños y niñas tendrá que haber sistemas especiales o adaptados para que los niños y niñas con discapacidad también puedan estar en esos servicios de conciliación. Programas sanitarios que pueda haber especiales para cualquier tipo de discapacidad. El deporte, la inclusión, es decir, las personas con discapacidad tienen, deben y pueden hacer deporte. La cultura, el turismo, todos esos aspectos que cualquier persona entiende que son necesarios en su vida también lo son aquí. Y, como les decía y como novedoso, el envejecimiento activo. Ahí saben que, además de los programas convencionales, hay uno especial, el programa en mi casa. Y aquí, también, dentro de los centros que ya lo tienen implantado, habrá una adaptación para las personas con discapacidad. Y ya, para finalizar, la otra parte. Ahora, ¿qué hace la sociedad o qué debe hacer el entorno social para incluir, acoger, no discriminar a las personas con discapacidad? Pues tienen que adaptarse, en primer lugar, con medidas de sensibilización y de información. Por eso, hechos como el de hoy, el que esté en todos los medios de comunicación aquí, es muy importante para nosotros. Porque es la forma de difundir que existe esta realidad y que esta realidad es perfectamente compatible y absolutamente necesaria para la sociedad. Cualquier persona que pueda aportar su parte productiva de trabajo, de implicación social, lo tiene y lo debe hacer. Por eso, como les digo, esa sensibilización. Y aquí me detengo un poquito más en el otro plan, que se incluye dentro de este, que es el Plan Autonómico de Accesibilidad de Castilla y León. Busca, fundamentalmente, ustedes saben que la accesibilidad se ha ido poco a poco implantando como una medida obligatoria en la sociedad. No olvidemos que la accesibilidad es para todos. Es para personas con discapacidad y para personas sin discapacidad. La accesibilidad es un concepto universal y que afecta a toda la sociedad. Ahí hay que revisar la normativa y actualizarla periódicamente en base a lo que se nos vaya comentando. Pero hay cuestiones muy simples. Puede ser la red de transportes, el que existan taxis, por ejemplo, adaptados, normativas para que se puedan desplazar. El que las marquesinas de autobús también estén adaptadas a distintas discapacidades. El que la información que se facilite en una estación de tren o en una estación de autobuses también esté adaptada. Lo que les decía antes, la cultura, el deporte, la señalización turística. Cosas que nos parecen tan sencillas, pero que hay que hacerlas. Todas esas tienen que tener esa parte de implicación. El que exista una guía de recursos turísticos, de turismo accesible. Medidas en el empleo, que aquí quizás es donde menos me voy a extender porque se las hemos comentado, como les decía en aquel momento. Pero sí haciendo especial hincapié en algo. Nuestro objetivo con las personas con discapacidad es el empleo ordinario, es decir, la inserción en la empresa normal. Y en los casos en los que eso no sea posible, centros especiales de empleo y, lógicamente, empresas de inserción. ¿Por qué decimos la normalización? Porque creemos que muchísimas personas, con la ayuda que se precisa, con el asistente o con la adaptación de su puesto de trabajo, pueden trabajar en la empresa ordinaria. Y eso es un ejemplo para todos. Es decir, sí a los centros especiales de empleo, sí a las empresas de inserción, pero no olvidemos el objetivo de la inserción en la empresa ordinaria. Y, como les decía ya en lo último, que en todo haya una especial visión. Siempre imagínense situaciones de niños o niñas con discriminación o de acoso escolar que, desgraciadamente, existen. Imagínense programas de violencia de género. En todos estos programas sociales tiene que tener una especial consideración aquellas personas con discapacidad porque ellos, normalmente, ese problema lo sufren por dos vías. Si estamos hablando de acoso o de violencia, por ahí, pero también por la dificultad que les supone muchas veces enfrentarse a ello. Como tal, creo que es un programa, un plan muy ambicioso, pionero, integral. Como todo, se podrá mejorar, pero creo que hemos dado un buen paso. Y tengo que darle las gracias, no ya a la consejera y a todos los responsables de las consejerías y de las distintas direcciones generales, sino muy especialmente al sector. Creo que CERMI, en ese sentido, con toda su capacidad reivindicativa, tiene mucha capacidad constructiva, saben pedir, pero dan más de lo que piden. Y por eso, pues lo hago en nombre de Fran, pero bueno, están por ahí el resto de los compañeros. Se lo agradezco a todos lo que nos ayudan a hacer lo que es, en nuestro caso, nuestra obligación. Muchas gracias. 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 Gracias.